Buenas tardes, yo voy a hacer la presentación de mis amigos de Brasil que no han podido, desafortunadamente no han podido venir. Entonces, yo estoy también en la Universidad de San Paulo, de San Carlos, que son de la Universidad de Águima, Rodrigo y Renato son de la Universidad Federal de San Carlos, también de San Carlos, y después nosotros tenemos la Universidad de Uberaba, de Minas Gerais, de Brasil, de Marcelo. Lo que voy a presentar acá es, desafortunadamente los autores no podrían venir, es algo muy, muy interesante que se dice respecto a la recuperación de imágenes médicas. Lo que voy a presentar es un método que intenta acelerar el cálculo de los mejores descriptores que se pueden tener en un conjunto de imágenes cuando se consideran algunas condiciones de, condiciones de power conditions, condiciones de control. El contexto del trabajo es que, todos lo saben, se va a trabajar con números, se va a trabajar con palabras, con strings que son pequeñas, todo esto está listo, todo esto está bien, hay muchos algoritmos, muchas herramientas que lo hacen muy bien, hace mucho tiempo, pero ahora se interesa más en hacer lo mismo, pero con datos que no son convencionales, datos que no son fácilmente descritos, como números y como palabras. Por ejemplo, se puede tener un millón de imágenes, de tomografía que hace, por ejemplo, para buscar algunos problemas, como la primera charla que ha sido hecha hoy. Entonces, lo que se busca es cómo se puede recuperar, cómo se puede buscar una imagen que sea más relevante a otra imagen, o cómo se puede buscar una imagen que sea más relevante para que se demuestre al médico, cómo se hace esto de una manera que se pueda hacer eficiente. Entonces, el trabajo va a buscar, va a hacer con que lo que sea normalmente hecho, se pegue, va a pegar una imagen como esta, y se va a convertir la imagen a una administración que va a tener algunas información, algunos valores, le hace lo mismo con la otra imagen, y después se va a hacer la comparación de los valores. Esto está bien, pero que cuando se hace la extracción, se tiende a preservar las informaciones que son relevantes. Pero hay un problema cuando eso se pasa, es que lo que se llama el gap semántico, el gap semántico se pasa que lo que hace sentido matemáticamente cuando se hace la extracción, puede no hacer sentido para un médico, puede no hacer sentido para un humano, y va a ver y no hace. Porque las dos imágenes son diferentes, porque son, las dos imágenes tienen la misma color, pero para el médico eso no es relevante. Lo que se puede hacer para mejorar eso. Para mejorar eso, lo que se hace es, usted va a utilizar muchos descriptores. Entonces, se hace una manera de extraer los dados, si hay otras maneras de extraer los dados, lo utilice de todas las maneras posibles, y después intenta hacer una combinación de esas maneras. Las formas de hacer la combinación son muchas, hay muchas maneras de hacer eso, pero lo que se hace más a menudo es de tener los descriptores, acá es un descriptor, el delta y es un descriptor, y se pone un peso para el descriptor, y se hace una combinación lineal. La combinación lineal es una forma buena de hacer eso, porque es barata, es simple de calcular, se puede hacer eso muy rápido, pero que se tiene que estimar cuál es la mejor combinación lineal, cuál es la mejor peso que se puede poner acá, para obtener la mejor combinación de los descriptores. Con eso, lo que se sabe, ya se sabe, es que con eso se aproxima el resultado del computador, del ordenador, un resultado del médico. La combinación de los descriptores va a disminuir el gap semántico. Hay una otra cosa que se puede hacer también. Los médicos no solamente se quedan con una película de algo, pero los médicos se quedan con alguna cosa que se puede saber sobre esa película. Por ejemplo, se puede saber sobre la historia de algún paciente, lo que ha hecho, o sea, ha tenido un problema similar. Se puede, por ejemplo, tener algunos puntos relevantes en la película que ya ha sido identificada por otro experto. Entonces, lo que se puede hacer con eso es, no solamente hacer la clasificación ciegamente, pero incluir un poco de conocimiento del médico, del conocimiento del experto y del algoritmo. En eso se ha hecho con lo que se llama valid condition. Se puede pensar que para dar un conjunto de películas hay miles de posibles soluciones, miles de posibles combinaciones, pero lo que se busca es la combinación que hace más sentido con las condiciones de contorno. Entonces, si el médico dice que eso probablemente es un problema de un tumor, entonces le buscan las combinaciones que hacen más sentido para este tipo de condición de contorno. Ok. Y un otro trabajo que ha sido publicado en 2013, se han proponido una solución muy simple, muy sencilla para hacer eso, para obtener la mejor combinación lineal de los descriptores, pero muy cara. ¿Lo que hacen? Se tienen los descriptores, hacen todas las posibles combinaciones. Le miren todas las posibles combinaciones, le meten todas las combinaciones al ordenador y le va a elegir la mejor combinación. El problema es que si tienen muchos descriptores, eso va a ser muy caro de hacer. ¿Cuántas combinaciones hay? Con eso nosotros tenemos posibilidades. Ennecatorial. Ennecatorial. Es muchas. Entonces, el resultado es bueno, pero el costo es muy alto. Lo que han hecho después de eso, lo pueden decir y decir que los médicos han quedado muy satisfectos con eso, muy satisfectos. Oh, el resultado es bueno realmente. Yo podría decir que la clasificación está bien, pero el costo es muy alto. Entonces, lo que hicieron después, vamos a buscar bajar el costo. Eso es lo que está haciendo la pregunta que va a presentar ahora. Lo que se hace, le pueden decir simplemente, el método se puede resumir de la siguiente forma. Vamos a utilizar un algoritmo goloso. ¿Goloso hace sentido? ¿Goloso? 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 Una combinación para esos dos. Y después, la mejor combinación considerando esta, es lo próximo. Y después lo próximo. Y después lo próximo. Con eso, hace una única pasada por todos los descriptores y se obtiene una combinación. Es algo muy sencillo, algo muy sencillo. pero la pregunta es, ¿va a ser mejor? ¿va a ser bueno cuanto a la opción de hacer todas las combinaciones? esto que les voy a mostrar entonces, yo voy a pasar acá los pasos del método es como esto tiene que tener un especialista que va a hacer la definición de las condiciones de contorno que le va a decir, eso es la tomografía de un paciente que ha tenido un problema en el pasado las clasificaciones de la edición especialista, eso no se cambia los que trabajan con médicos saben que no se va a cambiar jamás seguro que los médicos no van a dejar que se cambie que lo haga totalmente por el ordenador que tiene que tener la participación del médico después de eso, se hace la definición de los descriptores, candidatos entonces, hace una base de descriptores y se va a elegir cuáles descriptores que se va a utilizar eso se puede hacer también con el especialista pero un especialista diferente de eso eso es un especialista de la área de la enfermedad lo puedo decir es un malo especialista de la técnica en sí o se puede hacer por experimentación en este trabajo ha sido hecho por experimentación lo que dice que un otro algoritmo ha sido empleado para hacer sanar los descriptores los mejores descriptores después de eso, se hace un riqueamiento de los descriptores que dice cuáles descriptores han obtenido el mejor resultado ok, entonces tenemos los descriptores 3, 5, 1, 2, 6 estos son los descriptores en la orden, en el mejor resultado que ha obtenido por la precisión y después se pasa a combinar los descriptores en eso, lo que se hace es es lo mejor descriptor hace una combinación linear de este descriptor con este descriptor acá nosotros vamos a poner un peso acá mira que el peso va a variar de 1 sobre 10 hasta 10 entonces es como tener dos se puede cambiar la relevancia de los dos descriptores con los números de este gancho acá ok, entonces hace lo mismo que se hacía antes para evaluar cuál es el mejor valor para el peso acá que haga con que este descriptor combinado sea lo mejor posible ok, con esto nos vamos a obtener el delta C1 que es el primer descriptor combinado lo que se hace después se hace la combinación pero ahora acá se pega el descriptor combinado 1 y se hace la combinación con el próximo descriptor 3 entonces se va a obtener el mejor peso acá que haga con que el descriptor 2 tenga la mejor precisión y lo hace 1 a 1 hasta el final entonces la forma general es esa acá que se puede derivar fácilmente de la forma acá con esto lo que se puede perceber cuantas combinaciones yo voy a tener que analizar ahora solo una lo hago n veces pero yo he elegido una orden y lo voy a hacer n veces n menos una vez en esa combinación los descriptores ok como he dicho la idea es sencilla pero vamos a ver los resultados lo que se va a obtener es algo como eso es para cada uno de los balder conditions de las condiciones de contorno se va a obtener una combinación combinación se puede entender como la combinación con los pesos de cada uno de los descriptores para describir mejor el balder condition ok después es simple lo que va a hacer después es la busca por similaridad se va a tener una otra una otra película y se va a buscar usando el descriptor la mejor la película que sea más similar a esa ok bueno vamos a ver como se va como eso se va a comportarse en los experimentos entonces ellos han hecho dos experimentos los experimentos han sido los mismos que han sido hechos para el trabajo anterior el trabajo anterior con todas las combinaciones ok entonces han sido obtenidos dos conjuntos de datos este conjunto ha sido obtenido por la la escuela de escuela clínica escuela clínica de medicina de Iberón Preto Iberón Preto es una ciudad acerca de San Carlos que también hace parte de la universidad de San Paulo la universidad de San Paulo tiene en San Paulo y en otra ciudad San Carlos de la universidad de Iberón Preto es especialista en medicina y cosas relacionadas a eso entonces han obtenido estos dos conjuntos de datos y han hecho la simulación acá están yo no puedo describir decir lo que sea lo que sea eso han dicho que esas son las clases las condiciones de contones yo lo he interpretado eh yo me he quedado un poco curioso que es Honeycombine pero yo voy a suponer que hace sentido para ellos ok entonces después esa es la información del primer experimento estos son los descriptores que han elegido la precisión que han obtenido por esos descriptores ok ahora se empieza a hacer el algoritmo con la combinación acá lo que nosotros tenemos es es acá es el resultado de uno de los descriptores el descriptor uno y acá nosotros tenemos el descriptor cuatro y acá nosotros tenemos el resultado de la combinación de los dos descriptores para todos los valores desde 0.1 hasta 10 entonces lo que se puede observar acá es que este punto acá es el máximo que se puede obtener cualquier valor en este rancho acá es mejor que cualquier de los dos descriptores pero si hace la combinación con eso se obtiene el máximo entonces la combinación hasta ahora la mejor combinación hasta ahora es eso el descriptor un más 0.11 del descriptor cuatro entonces se va a añadir el descriptor dos el próximo descriptor que va a ser descriptor tres y se hace lo mismo acá nosotros tenemos el descriptor combinado uno que ha sido obtenido en el paso anterior y acá todos los valores el descriptor tres y acá la combinación de los dos descriptores y el mayor valor ha sido obtenido acá después nosotros tenemos el descriptor tres el cuarto descriptor el de dos y se puede observar que no hay valor no hay valor no hay valor de la combinación que sea mejor que de la combinación anterior y por eso se lo descarta no se va a añadirlo en la descripción porque el descriptor no va a mejorar lo que nosotros ya tenemos con eso se obtiene este descriptor acá el ejemplo que ha sido hecho es este que ha sido exactamente lo mismo que ha sido obtenido haciendo la variación de todas las combinaciones entonces el método más sencillo ha obtenido la misma combinación que el método que hace todas las posibilidades y va a considerar todas las posibles combinaciones de descriptores y es muy muy barato hay algunas cosas interesantes también por ejemplo en este caso acá nosotros tenemos un descriptor que es bien diferente por ejemplo nosotros tenemos un descriptor 3 va a aparecer aquí pero ha sido rechazado aquí el trabajo anterior no ha elegido el descriptor 3 para nadie y acá aparece como un descriptor con peso grande lo mismo se pasa acá el descriptor 1 aparece rechazado acá ok pero cuando se va a ver la precisión lo que se pierde es muy muy poco lo que se pierde es menos de un porcento y lo que se gana es mucho mucho más rápido ok lo mismo se pasa con el otro experimento nosotros tenemos una clasificación con las condiciones los los descriptores se hacen lo mismo se puede ver acá los resultados que han sido cambiados un poco en algunos casos no en algunos casos muchos descriptores han sido añadidos o no cambiados algunos puntos de la cámara y la comparación es que se perde muy poco en la precisión y se gana mucho con el tiempo que se ejecuta ok el valor que se ha obtenido en la precisión para los médicos es suficiente es muy muy bueno pero lo que se puede hacer ahora es se puede pensar en algo que se haga en tiempo real y se puede hacer mucho más rápido ok como ha dicho desgraciadamente no puedo los autores no pusieron venir para darle más detalles del método pero yo pienso que la idea general ya está pues ok lo que lo que usted tiene se puede considerar este trabajo es que la no sé ya 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 era sabido que la combinación de los descriptores era mejor que los descriptores individuales pero como obtener la mejor combinación de los descriptores ha sido un problema abierto que los autores han resolvido y pasado de una manera buena pero cara y ahora han obtenido una manera buena tan buena cuanto antes pero un poco más bien más barata yo creo que es eso ok si tiene alguna cuestión más elaborada se puede inscribir a los autores ellos me pidieron para iniciar eso se puede sacar una película de la dirección y le enviar un correo alguna pregunta más simple yo puedo responder acá